Continúa, Imperia Moricua, de la número uno, la IWA, la presentación se siente El River River, el hombre con corazón de león, de Puerto Rico, 295 milas de peso Apolo, Juan de Maya, El Rejarto, Slash Venom y Fernando Tonos Boyano Definitivamente un encuentro espectacular que esperamos a presenciar Una lucha de Jaula de la Muerte, guerra en pareja Apolo, Juan de Maya, El Rejarto, Slash Venom, enfrentándose los miembros de la actividad Vampiro y el Mesías Ricky Bandera Y muchos de los fanáticos que están en esta arena, en este coliseo Pagaron sus tickets para ver este encuentro Tú lo sabes Axel, sin duda alguna ayuda de la acción y atiende la buena Bueno Boyano, como tú dices, hay que quitarse el sombrero ante esta gente Señoras y señores, una lucha bien peligrosa Lucha de la Jaula de la Muerte, cuatro, cinco, dos, salen Ya se siente la presentación de sus oponentes Los hijos de la oscuridad, siente la migraria Siente la frotillada y rira la entrada de sus señores Bueno y los dos luchadores que representan aquí de la edad y futuro de la lucha libre Puerto Rico, Ricky Bandera y el gran apodo se van a estar enfrentando Y van a estar en esquinas de los jueces El equipo de los fanáticos que quieren verlos luchar entre sí Apolo exhibiendo un físico increíble El equipo de los tres, seis, cuatro, tenía esa estructura Y una musculatura increíble Es un hombre dedicado a gimnasio, dedicado a su profesión Y sobre cualidad de los tremendos luchadores El compañero de Flash Beno no se queda atrás Ya me lo he mencionado de esta vez Para mí el mejor luchador de Jacob Aerozamento Es el distorsión de Tireñedo El resto se trepa donde quiera Se lanza donde quiera Utiliza lo que queda a su alcance Pero esta pareja que se va a estar enfrentando a ellos Ricky Bandera y el vampiro El vampiro y luchador de la misma calidad de Flash Beno Un hombre entregado por completo Y Ricky Bandera que se puede decir Un ídolo de la lucha libre en Puerto Rico Tiene su fanaticada Tiene su gente que lo sigue A todas partes Y va a enfrentarse a un hombre que él conoce bien Y al que siempre quisiera estar metido Con un jugador de Puerto Rico Eso es correcto El hombre que le puso el ojo a Ricky Bandera Escribió un gimnasio Y lo trajo para la ídolo Bueno recuerdo Esos inicios No me voy a echar el crédito yo solo Fuimos a verlo a un gimnasio Por allá por el área de Dorado Lo vimos practicando Víctor Quiñones Este servidor Y decidimos que era un tremendo recurso Para la compañía No nos ha defraudado Sin duda alguna Se ha desarrollado En un tremendo luchador En un señor luchador Lo mismo sucedió Con el gran Apolo Que vino en un paquete A esta compañía Con otro señor Que está aquí a mi lado Con un micrófono Lo vimos en una compañía Pecuña Que existía en aquellos momentos Logramos contratarlo Y llegó a la IWA Juntito con Axel Vinieron los dos en una maleta Y hasta el momento Ninguno de los dos Nos ha defraudado Axel ya Va para cinco años En la empresa Y Apolo se ha convertido En un señor luchador Eso es correcto Boyaro Mira como rápidamente El impacto sólido Lo está velando Apolo Mira eso El tackle El ataque del león En el abdomen De Ricky Bandera Lo ha sacado del aire Vampiro allá Con Slash Venom Una lucha peligrosa Moyano Lucha de jaula Lucha en la cual Todo puede suceder Lucha hardcore Y ahí están la silla Y los diferentes objetos Y déjame decirte Algo Axel De lo cual me siento Muy orgulloso Es tremenda sensación Cuando tú ves Un muchacho de estos Que está empezando Y tú dices Vamos a darle una oportunidad Y ver Como con el paso De los años Se va desarrollando Y como el público Lo acepta Y volvemos a idolatrarlo Y tú salir a la calle También y que te digan Oye que bueno Es Axel Cruz Este Narrando la lucha libre Me encanta como hace El narra la lucha Forman tremenda pareja Uno se siente muy orgulloso De haber puesto los ojos En personas Que no defraudan Aunque han venido Para echar el resto A esta compañía Han logrado ser parte De ese crecimiento Y posicionarla Donde está Porque tienen Un talento increíble Aunque a veces No estoy de acuerdo Con muchas de las posiciones De Axel Pero tengo que decir Que Axel Tremendo compañero Tremendo ser humano Una persona muy responsable Y por eso está Donde está Y seguirá creciendo Día a día Porque la experiencia Hace a uno mucho mejor Bueno muchas gracias Moya Muchas gracias Moya Todo se los da a usted Mi señor mentor Mira como rápidamente Se lanza El impacto sólido En la frente De parte del vampiro Ricky Mandela Se da con Slash Melon Lo está cogiendo Por el cabello Coge su tiempo Lo está midiendo Esto me huele a peligro Moji Mira como lo lanza Contra el drone La verdad que estos Luchadores Se están dando con todo Y se están entregando A la fanaticada Que es la número uno La de la IWA Mira como están preparando Apolo Lo están midiendo Lo lanzan ahora Contra la reja Definitivamente tratando De echarle el resto Estos muchachos Fagándose sobre el cuadrito Y otro que voy a mencionar Siate que recuerdo Muy bien su trayectoria Recuerdo Parece que fue ayer A Fabio Vega Cuando lo vimos Trabajando De guardia de seguridad Para en aquel Entonces La capital Es por promotion Estábamos todos juntos allí Vivo ese muchacho Tiene futuro Y verlo como se desarrolló En el deporte De la ducha libre Llegó a la WWF Hoy en día Es una de las estrellas Grandes de este deporte Está aquí en Puerto Rico Con nosotros Parte importante De la IWA Y ver esos inicios Y ver lo que se convierte En las personas Con el paso de los años Es una sensación Que es bien agradable O sea Saber que no te equivocaste Que la confianza Se depositó Y la fe en personas Que a la postre Se desarrollaron Y que han sido promesas Uno Y otros pues ya tienen Su trayectoria Eso se llama Ojo de Águila Donde pone el ojo Pone la bala Mira como rápidamente Está velando el Apolo Ahí El tremendo impacto En la frente Está también Slash Atacando a Ricky Bandera El vampiro Llevando ahí La mejor parte De parte de esta pareja La cual la combinación Me encanta La combinación de Apolo Y de Slash Se han combinado muy bien Y le han salido bien duros Aquí a Ricky Banderas Y al vampiro Mira como está Slash Ahí atacando a Ricky Banderas Y recuerda que Slash No tiene muy gratos recuerdos De Ricky Banderas Oye y la lucha libre Es como una película De vaquero Está el bueno Y está el malo Si el malo No hace un papel De malo excelente El bueno El bueno no puede lucir Y en estos encuentros Es así O sea Hay que decirlo Ricky Banderas Y Apolo Tienen una oportunidad Grandiosa De estar enfrentándose A luchadores Como el vampiro Y como el Slash Porque son luchadores Que te hacen Subir de nivel Sin duda alguna Se entregan Con pasión En el cuadrilátero Y como decía El Invader Hasta que no bote La última gota de sangre Que hay en mi cuerpo No hay quien me pare Esa gran leyenda De la lucha libre El Invader Número 1 Mira como rápidamente Olvida Podo El tremendo Impacto en el pecho Sólido La cátedra El vampiro Ripostando Boyano Oye definitivamente Aprovecho la oportunidad Para enviarle un saludo Donde usted Y tú sabes Cuál es mi saludo Siempre Desde hace Veintipico de años Para el Invader Cada vez que lo veo Yo no le digo el nombre Digo el hombre Que más sabe De la lucha libre En Puerto Rico El Invader El Invader La leyenda La palabra grande Rápicamente El impacto Contra Ricky Banderas De parte de Slash Mira como está el vampiro Tratando de buscar Un segundo aire Busca la cuerda Rápidamente La patada La tiene Apolo Le invirtió Lo levantó en peso Lo convirtió ahí En una especie De Chuck Slant Está buscando la cura El Slash Se lanza con la guillotina De cuello Ricky Banderas Incorporas Lo está velando Apolo La patada La filovena En pleno mentón De parte del león Oye hablando de estas cosas Ese es otro luchador Que ha venido a esta compañía Y como tú sabes Ha asumido un rol De instructor Y le encanta Ver talento joven Destacarse Y sé Que ha tenido Sus encontronazos aquí Por razones Que no vamos a mencionar Pues es un hombre Que se entrega Y cree en el talento también Y ayuda a la juventud A tratar de superarse Sin duda alguna Esa experiencia Ha sido aprovechada Por muchos de estos Pilares jóvenes Que están en esta compañía Y sé que va a ser así Por mucho tiempo Porque a él le gusta mucho Ahí está Rápidamente El ataque fue sólido Más que en malas condiciones Slash Está ahí ahora Rápidamente Ricky Bandera Es el vampiro Mira Con esa tradicional invocación La fanaticada Le pide acción Sobre 15 mil personas Señoras y señores Ricky Bandera Buscando ahí la tapa Está tratando De salirse de la jaula Lucha bien importante Moñano Lucha hardcore Lucha de la muerte Todos están dando contacto Pero mira Slash Rápidamente Está atacando a Ricky Bandera Y Apolo hace lo mismo Con el vampiro Y hay que decir Que un luchador completo Es aquel No solamente el que lucha Sobre el cuadrilá Pero hace buenas entrevistas Y sabe utilizar El momento preciso Dentro del encuentro Para enaguar El ánimo de los fanáticos Despertarlos Hacerlos Brincarles sus butacas Y eso lo hacen A la perfección Estos cuatro señores Que están sobre el cuadrilá Pero viste como Dieron sus golpes allí Ablandaron a su rival Y aprovechó Hice un gesto Que paró todo el mundo De sus asientos Y los puso a gritar Y esta es la importancia De todo esto Se trata El deporte De la lucha libre Profesional Tú pagas Para disfrutar De un espectáculo Y disfrutar De un espectáculo Es ser parte De los gritos Los agucheos La emoción Que te sale En ese momento En que está la guerra Formada sobre el cuadrilá Pero es bien importante Y por eso La lucha libre Me gusta tanto Llena tanto estadio Porque es un deporte Donde la gente Se envuelve al máximo Y disfruta Como tú no tienes idea La verdad que es el deporte De las mil emociones Mira Ricky Banderas En la altura Está loco Se lanza La plancha Señora y señores Desde arriba Contra todo Fue sólida Ricky Banderas Un loco Un mañaco Y le acaba De poner un asiento De sus asientos Son cosas Que no todos Los luchadores Pueden hacer Por eso Algunos llegan Estrellas Otros se quedan Estrellados Este Ricky Banderas Viste como se lanzó Sin ningún tipo De consideración Desde allá arriba Voy a buscar A mi rival Y vio el salto Y se lanzó Sin ni siquiera Pensar En que te puede Partir un brazo Te puedes lastimar El cuello El hombre Está allá arriba Esta es mi lucha Estoy caliente Y voy a buscarlo Ahí tienes ahora Buscándose En las alturas El vampiro Y el Slash Venom Y estos Movimientos peligrosísimos Mira como lo está moviendo El vampiro Oye la fanaticada Viviendo la acción Lo lanza rápidamente Ha caído mal Mira como se toca La espalda Slash Venom Está velando ahora León de Ponce El vampiro Lo está midiendo La patada voladora En la caja del techo Ha caído El león Tan grande es Se está luciendo Se está creciendo El vampiro Un ídolo De la fusión Boricua Sin duda Dura Por su estilo Empregado Sobre el cuarilátaro Y le encanta A los jóvenes Y a los niños Es un luchador Que a pesar de ser Tan bravo Sobre el cuarilátaro Es mansito Con los muchachitos Fuera del ring Le encanta Compartir con la juventud Y especial con los niños Mira como está El vampiro Rápidamente Midiendo a Polo Que está en malas condiciones Ahí El impacto En la rodilla Con esa tapa De dron Ricky Banderas Está medio cojo Luego del impacto De esa plancha Susina Moñano Me recuerda Los viejos tiempos De Superfly A mí me recuerda También a Cactus Jack Un luchador Que brilló Brilló de verdad En el mundo De la lucha libre Porque era un hombre Que aceptaba Todo tipo De retos Ese hombre Dejó huesos Dejó dientes Sobre esta realidad Pero a él no le importaba Él era un entregado Es lo que hay que hacer Dígame lo que yo voy a hacer Ahí está rápidamente Apolo Señora y señores Cogiendo el segundo aire En este encuentro Lucha de la jaula De la muerte Esla se está ensangrentado Incorporándose El vampiro En mala condición Se está andando con todo Apolo atacando Ahí al vampiro Mira como lo coge Por el cabello Lo tiene en el esquinero Lo incorpora Derechazo en la frente Que le aplica El hombre con corazón De león De Ponce Puerto Rico El orgullo De Ponce Germán Apolo Apúnten ese nombre Apúntalo bien Apúntalo por una esquina Porque es un hombre Que va a brillar Por muchos años Señores Este señor Tiene un potencial Internacional Tremendo Lo estamos disfrutando Los parilatos De Puerto Rico Pero sé que es un hombre Que va a brillar En los parilateros del mundo Por su gran condición física Y su estilo entregado De lucha Difícil de derrotar Que da tremendo espectáculo Sobre el cuadrilatero Y este es el que le gusta A las compañías internacionales Porque venden tickets Bueno en Puerto Rico Que yo me acuerdo Mollano mucho tiempo No había visto un luchador Como Apolo Con esa estatura Esa fortaleza El cuadrilatero Con esa rudeza Con esa fortaleza Y como se entrega Allá arriba Pero es un gato Mansito Cuando está afuera Es tremendo compañero Una persona humilde Comparte con todo el mundo Esas son las cosas Que hay que admirar Muchas veces De estos luchadores Que uno a veces piensa Wow No me atrevo a acercarme No me atrevo a decir Una palabra Pero muchas veces Son personas comunes Y corrientes Que demuestran el cariño Para sus fanáticos Y para sus amistades Y por lo menos En el caso mío Tengo que decir Que me quito el sombrero Delante de él Tremenda reacción Mira como sigue el ataque Ahí rápidamente La patada del vampiro Con el flash Ricky Valderas Con el palo Que en delimente La casa con Apolo Y con el flash Está el vampiro Con el drone Señoras y señores Esto no huele a peligro Ricky Valderas También con la tapa Ahí Lo están velando El impacto sólido Contra ambos luchadores De parte De los hijos de la autoridad Se chocan la mano Rápidamente Se están luciendo Con su fanaticada Y mira como está Apolo ahora Incorporándose Atacando a Ricky Valderas Y Valderas También atacando Al vampiro Habían cogido El momentum Del encuentro Pero no lograron Ablandar a Apolo Lo suficiente Logró recuperarse Y fíjate que Él se ha encargado De nivelar el encuentro Fue a buscarlo A los dos Los lastimó Y ahora las cosas Pues han vuelto A nivelarse Ahora tiene la oportunidad De recuperar El control del encuentro Slash Venom Y Apolo Ahí está levantando Al vampiro Y de forma magistral Lo lleva a la luna Oye Una tremenda power run Ahí está Slash Tratando de salirse De la jaula Pero Ricky Valderas Se lo impide Apolo se está dando cuenta El vampiro está en la luna En malas condiciones Luego del impacto El juez Ufrera Cae también El mesías Ricky Valderas Señoras y señores Lucha bien importante Lucha de la jaula De la muerte Aquí en Histeria Moricua El segundo DVD De la número uno La IWA Recuerda que esa IWA PR.net Bueno Y como diría Manuel Rivera Morales Que lucha Señoras y señores Que lucha Se han dado con todo Dentro del cuadricátero Y todavía siguen Intercambiando golpes Y esto Está un ratito Uno arriba Después cae abajo Están intercambiándose El dominio del encuentro Ahí está Ricky Valderas Buscando altura Tratando de sobrepasar La jaula Pero mira Ahí viene Apolo Con esa silla A castigar Y está Slash Venom Allí Buscando A Ricky Valderas Y ahí están Lanzándose ambos Desde la tercera cuerda Y llevó la peor parte Slash Venom Ahí rápidamente Sigue el encuentro Señoras y señores Está Apolo Tratando de evitar De que Ricky se vaya Cae malamente Creo que se las tumbó Las rodillas El mesías de la ídolo Lo está bailando Apolo Ahí Se quita Ricky Lo castiga rápidamente Señoras y señores Me huele esto Señoras y señores Que Ricky Valderas Quiere buscar la victoria Efectivamente Se ha llevado la victoria El mesías de la ídolo A Ricky Valderas En este segundo DVD De la IWA Hysteria Boricua Tremendo el encuentro Que acabamos de presenciar Tremendo este DVD Mucha acción Axel Lo he disfrutado Un mundo Y espero estar Más adelante Compartiendo contigo El tercer DVD De la IWA Que estamos seguros Que también será un éxito Este segundo Me encantó Me fascinó La acción Sobre el cuadro Eso es correcto Moyano Así que los fanáticos De la ídolo Pendientes al tercero Que viene por ahí Señoras y señores Y mira como rápidamente Están de mal humor ahí Los luchadores Tratando ahí De darle el todo Por el todo Recuerda Accesa IdoloAPR.net